Y bueno, ya después de las presentaciones, cedo la palabra a Eduardo Lebrija, nuestro director general de Bayacoméxico. Hola, muy buenos días. No creo que no funciona, ahí está. Muy buenos días a todos, a toda la prensa, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos esta mañana. Quiero agradecer principalmente al doctor Miguel Ángel Mancera, su presencia este día en la conferencia de prensa, que para MTV es muy importante el anuncio que vamos a dar hoy. Es la alianza estratégica que tenemos con el gobierno de la Ciudad de México para hacer estos premios Millennial Awards que ya hemos anunciado el martes próximo 16. Se estrenará en toda Latinoamérica el día 28 por Canal MTV. Y bueno, realmente, resaltar un poco el vínculo que encontramos a la hora de hacer esta alianza con la Ciudad de México, en donde, bueno, esta generación Millennial, que como bien saben, son la gente que hoy en día tiene entre 9 y 30 años de edad, que es la audiencia principal del Canal MTV. Encontramos un vínculo muy importante por medio de la propiedad de Ecovici que tiene la Ciudad de México, que ha crecido ha sido tan exitosa, donde esta gente realmente, en esta generación, está muy vinculada al uso de la bicicleta, a tratar de transportarse la movilidad que tiene hoy en día la Ciudad de México. Y bueno, hicimos, vamos a hacer muchas cosas dentro de los premios, no nada más dentro de los premios, sino dentro del canal, durante dos o tres meses al aire, con diferentes propiedades y pauta, que creemos que va a ser del agrado de todo el público, la audiencia, y además que lleva a los premios a otro nivel. Como saben, es la primera vez que se hacen estos premios, los MTV Millennial Awards, en Latinoamérica. Se han hecho antes en otras partes del mundo, pero Latinoamérica es la primera vez, y hemos elegido la Ciudad de México por muchas razones, principalmente porque tiene, no nada más la capacidad y en términos logísticos, la atracción para todo lo que son la entrena de estos premios, pero sobre todo porque encontramos, una vez más, repito, el vínculo con Ecovici, que creemos que es un vehículo importantísimo para dar a conocer dentro de la juventud una forma de movilidad dentro de la ciudad como es Ecovici, ¿no? Y bueno, también anunciarles, quería decirles que tenemos confirmada a Carla Sousa como la presentadora del show, junto con Whatever Tomorrow. Ella, como saben, es la artista, la protagonista de la película transitosa recién que fue nosotros los nobles. También decirles que al día de hoy, y sigue las votaciones, llevamos más de 26 millones de votos online, obviamente. El show se estrenará online el día martes 16 de julio, el próximo martes, y les repito, en televisión del 28. También tenemos anunciada la presentación de Dana Paola con su nuevo video, Agüita, que es tema de la novela de MTV Niñas Mal, y Niñas Mal 2, perdón. Y también, otra sorpresa, tenemos cuatro actos de performance musicales dentro del evento que ya anunciamos anteriormente, y queremos anunciar a 21 Pilots, Bama Internacional, que vendrán los premios también para darle un nivel más internacional a estos premios que haremos de la Ciudad de México. Y bueno, realmente quisiera dar la palabra al doctor Miguel Ángel Mancera, para que nos platique un poquito. Doctor, me paso a mi. Sí, Gómero. Bueno, para el gobierno de la Ciudad de México, resulta relevante que esta convocatoria, que este premio novedoso se vaya a desarrollar y se vaya a entregar acá, en esta ciudad. ¿Por qué? Porque bien pudo haber sido seleccionada cualquier otra del país. Finalmente se encuentra una, yo creo que una comunión, en donde, pues en todo el impulso que queremos dar a los jóvenes, en la manera en que estamos comunicando y buscamos comunicar. Es un gobierno que tiene la tendencia a volverse cada vez más digital, más en contacto 2.0. Y esta generación yo creo que encuentra una base de comunicación importante ahí. Cuando nos platicaron el proyecto, nos hablaban de todas y cada una de las categorías. y me parece que es muy relevante que dentro de estas categorías se vaya a reconocer, pues a los mejores deportistas, a los mejores artistas, pero también a los mejores tuiteros, al mejor blog, es decir, a todo lo que tiene que ver ahora con los jóvenes. Este vínculo entre la Ciudad de México, entre esta generación milenio y el desarrollo que se puede encontrar hacia el futuro, me parece muy interesante. Que dentro de estos millones de votos, más de 26 millones de votos, también tenga una parte de comunión con Ecovici, pues también nos parece relevante. Y eso muestra una línea de avanzada de la Ciudad de México. Por todas estas razones, nosotros estamos muy contentos con esta alianza de comunicación, porque eso es de proyección, a nosotros nos va a servir también para proyectar todo lo que hay en la Ciudad de México, lo que la Ciudad de México está ofreciendo a los jóvenes. Y por supuesto estaremos muy atentos a las maneras y formas de comunicación. Sabemos que hay espectáculos y que habrá participación de gente que se identifica muchísimo con esta generación, que por unos poquitos años ya hemos rebasado. ¿Has visto hasta los 29? Sí, cuándo es. Hasta los 30 años. Entonces, pues por poco ya no la alcanzamos, pero estamos muy contentos de participar con todos ellos y de poder estar involucrados. Hay muchas áreas de la Ciudad de México que estarán involucradas, como es el Instituto de la Juventud, como es la propia Secretaría de Medio Ambiente. Toda esta comunicación con los jóvenes, que los jóvenes son muy importantes para nosotros para lanzar también los mensajes de la ciudad, de comunicación con la ciudad. Entonces, me parece relevante destacar de nueva cuenta que se va a premiar a todos, o sea, la participación es de todos, cualquiera tiene acceso. Y por supuesto que estaremos muy complacidos de poder participar. Yo le agradezco a Eduardo esta visión y que se haya tomado en cuenta dentro de todas las ciudades posibles, pues a la Ciudad de México haya resultado elegida para que sea la sede de esta entrega de los premios, de los reconocimientos a la generación milenio. Muchas gracias, Eduardo, muy reconocido por parte del gobierno. Gracias. Vamos ahora a una sesión muy breve de preguntas y respuestas. Adelante. Por acá, para el doctor Mancera, buen día, Isaac Garrido de la Agencia P. Ahora que viene con esta mancuerna el gobierno del DF, con una marca que se relaciona directamente con la juventud como es MTV, a mí me gustaría saber si esto es parte de una estrategia para reivindicar la imagen de la Ciudad de México, sobre todo con los acontecimientos recientes del Aftergeven que han puesto a la juventud de la capital mexicana bajo el escrutinio, no solo de los medios a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Yo diría que la Ciudad de México sigue siendo un foco de desarrollo, de inversión, de diversión y por supuesto de encuentro con los jóvenes. La Ciudad de México tú la puedes observar jueves, viernes y sábado y está llena de diferentes encuentros y diferentes formas de comunicación de los jóvenes. Cada vez más participación en áreas abiertas. Estamos buscando que los jóvenes tengan mucho más posibilidades de apropiarse del espacio público. Así vamos en esta estrategia. El Instituto de la Juventud con un gran impulso a diferentes eventos y a diferentes convocatorias de desarrollo en cultura, en ciencia, en formas de interacción y por supuesto que esta alianza, esta alianza estratégica con este canal directamente vinculado con los jóvenes viene a reforzar. Yo reiteraría que los problemas y los temas que eventualmente puede enfrentar una ciudad como esta, en donde hay 14 millones de personas, no merman lo que significa la Ciudad de México, el potencial que tiene y sobre todo el gran capital humano que tiene en los hombres y mujeres de esta generación, de la generación que ahora va a ser reconocida con estos premios. Siguiente pregunta. Sí, Alma Rosa Camacho del diario Esto, para el señor Librija. ¿Cuántos espectadores van a captar por televisión esta premiación en este año? Bueno, bueno, perdón. Tenemos la capacidad para que sean más de 30 millones de hogares en Latinoamérica. Esto traducido por 4, 4.5, son más de 120 millones de personas que tienen el potencial de poder verlo. Realmente hemos recibido, digo, esto no se verá hasta tener los ratings, pero te puedo comentar que la recepción que han tenido esta nueva idea de MTV de los premios Millenium Awards ha sido enorme. Lo podemos ver reflejado en los votos, en 16 millones de votos a la fecha y todavía quedan días por votar. Entonces yo creo que va a ser un show súper grande en audiencia. La verdad es que, como siempre te digo, hasta que no suceda la televisión al aire y veamos el resultado, pero te puedes dar cuenta mucho en redes sociales. Hoy en día, el nivel de comunicación que están teniendo los Millenium Awards de MTV es grandísimo. Toda la expectativa es muy grande y queremos que va a superar lo que planeamos en un inicio. Sí, buenos días. Fidel Orange es el periódico Reforma. Para el señor Mancera, o bueno, y también para Eduardo. Primero que nada, ¿cómo fue el apoyo por parte del gobierno del Distrito Federal para la premiación? ¿Hubo alguna inversión por parte del gobierno o todo corrió a cargo de la empresa? Y también, señor Mancera, pocas veces fuera de los espectáculos que el propio gobierno del Distrito Federal organiza. Está involucrado, ¿no? El gobierno, digo, apoyo a lo mejor en cuestiones de seguridad para los espectáculos y cosas así de otras organizaciones. Pero, ¿por qué decidirse, no? Pues meterse de lleno al gobierno del Distrito Federal a esta cuestión del espectáculo. Mira, lo primero te diría que obviamente tendremos apoyos logísticos, tendremos apoyo, obviamente, la parte que tiene que ver con la conducción de diferentes líneas y preparativos de acción para el espectáculo. Estaremos, obviamente, trabajando también con nuestras áreas de comunicación social en el vínculo directo con MTV. Y la otra parte es, pues primero viene de la selección, es decir, este premio, este reconocimiento cae a la Ciudad de México y sería, yo creo que sería equivocado que nosotros no tomáramos en cuenta que es, pues una participación de los jóvenes y que hubiéramos tenido alguna actitud que no mostrara colaboración con este proyecto o simpatía con el proyecto. Nos parece que es un proyecto muy importante, que es un proyecto que tiene, sobre todo, el reconocimiento a esta generación, a la generación de los jóvenes y que comulga con lo que hemos estado diciendo, que es participación, comunicación, interacción entre el gobierno y la juventud. Estamos buscando ser una Smart City, estamos buscando que sea un gobierno digital que pueda tener comunicación con los jóvenes y las premiaciones, como decía yo, que va a haber en esta convocatoria, que son de las más variadas, toca todas y cada una de las, pues de las partes que integran a la generación. No está, digamos, nada más sectorizado o es excluyente, sino al contrario de lo que nosotros analizamos cuando se nos mostró todo el proyecto, es absolutamente incluyente, es decir, puede participar cualquiera, cualquiera que esté en esta forma de comunicación que es propia de los jóvenes. Entonces, por eso es que el gobierno en esta convocatoria y en otras convocatorias que haya, así como lo hemos hecho con la NFL, así como lo hemos hecho con otras formas, con Nike, con Adidas, con todos los que están interesados de comunicarse con los jóvenes o de mostrar una nueva forma de interacción. Lo vamos a seguir haciendo. La posibilidad de contar con internet gratuito o en más plazas para que se revelara esto. Y por último, ¿qué otras propuestas o qué otras iniciativas está por tomar el gobierno de la Ciudad de México en apoyo a los jóvenes? Gracias. Mira, primero debo comentarte que para el mes de agosto estaremos haciendo anuncios que tienen que ver con esto, con el avance del internet gratuito. Es un compromiso que asumí desde la campaña. Lo vamos a llevar hacia adelante. Estamos trabajando con una política pública de Open Data y el Open Data nos está funcionando muy bien. Ya firmas internacionales han tomado estos datos para establecer comunicación precisamente con todos los usuarios que en otras ciudades del mundo lo han logrado y ahora la Ciudad de México se coloca en esta situación. Tenemos un laboratorio, un laboratorio de innovación. Eso es algo muy potente y que cada vez va a dar muchos más productos a la Ciudad de México. Es un laboratorio, el LabDF, es un laboratorio de innovación, es un laboratorio que tiene contacto con Boston, que tiene contacto con los laboratorios a nivel mundial. Entonces, sí vamos a seguir teniendo mucho más forma de comunicación. Vamos a crecer ECOBICI. ECOBICI ahora, como tú bien sabes, ya está también en una alianza sobre todo con la operatividad, con los autos compartidos, con carro. Entonces, la Ciudad de México quiere crecer en su movilidad. Está cambiando la movilidad de la Ciudad de México. ¿Qué otras propuestas hay para las iniciativas de apoyo a los jóvenes? Mira, educación. Vamos ahora a trabajar de manera muy importante. Estoy ya en un análisis de otro proyecto que es de emprendedurismo. Estamos trabajando ya con eso directamente focalizado a los jóvenes. Y con la universidad, pronto yo creo que estaremos haciendo también anuncios importantes. Entonces, con la UNAM. Aprovecho para comentarte, Adoc, para tu pregunta, 18 y 19 de julio, si no mal recuerdo, tendremos una feria de empleo solo para los jóvenes. Yo hice el compromiso de que en este gobierno tendríamos oferta de 10 mil empleos solamente para los jóvenes. Vamos a hacer algo muy potente con todas y cada una de las delegaciones políticas. Gracias.